Y así suena la adictiva de mi silla ¡Grande viejo! Disfrute engañarte, acostarme con ella También de la cara y del cuerpo es mamel Disfrute su cuerpo sin remordimientos La posición que excelentes momentos Disfrute el estremo Para ver sus gestos Disfrute sus labios mordiendo los niños Tenía muchas ganas de meterme en lí Disfrute escuchar cuando estabas llamando Y no contestar porque estaba empezando Disfrute los ritmos Que le estaba pasando Disfrute engañarte con clase y estilo En el mejor hotel, relajado y tranquilo Disfrute amanecer enredado Sus piernas Confieso me encantan las viejas modernas Disfrute engañarte para hacer justicia Que bueno que ya te llegó la noticia Disfrute mi encuentro con esa princesa La que siempre será La que siempre será Tu dolor de cabeza Disfrute engañarte para hacer justicia Disfrute engañarte y no olvido la fecha Y que no se limita Y que no se limita Disfrute engañarte con clase y estilo En el mejor hotel, relajado y tranquilo Disfrute amanecer enredado en sus piernas Confieso me encantan las viejas modernas Disfrute engañarte para hacer justicia Que bueno que ya te llegó la noticia Disfrute mi encuentro con esa princesa La que siempre será Tu dolor de cabeza Disfrute engañarte para hacer justicia 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 Disfrute engañarte para hacer justicia